Vamos a ir empezando. Buenos días a todas y todos los que se están conectando desde la región en América Latina y buenas tardes a los que estamos conectados desde este otro lado en Europa. Mi nombre es Rosa Llobregat, soy responsable de incidencia en la red de ULAB y voy a estar moderando este evento en nombre del grupo de trabajo para UELAC. Nuestro grupo es una plataforma conformada por organizaciones de la sociedad civil europea entre las que se encuentran Concord, la red de ULAB, la red de UIDACO, algunas de sus organizaciones miembro como 11111, CENCD 11111, Oxfam, WSM, Solidar o la coordinadora ONG de España, así como otras organizaciones que trabajan desde hace muchos años en países de América Latina y el Caribe, como PASCRISTI International o la Fundación Henry Foll. Desde nuestro grupo de trabajo hacemos un seguimiento a las relaciones políticas, económicas y de cooperación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, incidiendo para que éstas sean respetuosas con los derechos humanos. En primer lugar, nos gustaría agradecer la participación de todas y todos ustedes que nos van a acompañar en este encuentro en línea. Les quiero informar que los idiomas que vamos a usar son el español y el inglés y que contamos con interpretación simultánea. Judy, responsable técnica del evento, nos va a dar unas breves indicaciones. Buenas tardes, desde mi parte, por mi parte, me gustaría darles la bienvenida a todas las personas que nos acompañan y me gustaría comentarles un par de cuestiones sobre la interpretación. Si no han trabajado con esta plataforma con la interpretación anteriormente, seguramente será algo nuevo, pero es muy simple. Tienen que buscar el símbolo de un globo o un clauneta que está ahí en la parte inferior de la pantalla. Ahí verán interpretación. Si se están conectando desde un dispositivo móvil, tendrán tres puntitos o más, ahí en su pantalla y pueden seleccionar el castellano o el inglés. Son los dos canales que vamos a utilizar y habrá interpretación durante toda la sesión. Podrán escuchar ahí la interpretación y también la sala, el original, en cualquier momento. Al final de la sesión tendrán ustedes la oportunidad de hacer preguntas. Si tienen preguntas, háganlo a través del chat. No levanten la mano con esa opción que existe también, porque no la vamos a utilizar en esta sesión. Indiquen su pregunta o simplemente digan que tienen una pregunta. Y la moderadora, Rosa, pues les dará la palabra para que puedan hacer la pregunta en directo. Cuando lo hagan, les pedimos que enciendan la cámara y que nuevamente pongan el canal de interpretación en la lengua en la que van a hablar ustedes. Si van a hablar en inglés, pues pónganlo en el canal de inglés. Y si van a hablar en castellano, pónganlo en el canal de castellano cuando vayan a hablar ustedes, cuando vayan a hacer su pregunta. Si no, pues si no hay tiempo para responder a la pregunta o hay algunas preguntas que quedan en el tintero, pues las pueden enviar también por el correo electrónico en la dirección que pondremos en el chat. Muy importante, grabaremos esta sesión tanto en inglés como en castellano. Y vamos a mantener el tiempo para cada oradora y orador. Y también les avisaremos si están llegando al final del tiempo que tienen asignado. Deseamos que disfruten de la sesión y si tienen alguna cuestión técnica, pueden dirigirse a mí directamente como TechSupportJudith y me pueden enviar un mensaje directamente si hay cualquier problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Judith. Muchas gracias, Judith. Desde nuestro grupo de trabajo hemos querido abrir este espacio de diálogo entre la Unión Europea y la sociedad civil en Europa y en América Latina que consideramos que es un momento clave en las relaciones entre ambas regiones. Estamos especialmente preocupados por el deterioro de la democracia en América Latina. En los últimos años vemos como la ciudadanía ha ido perdiendo su confianza en las instituciones y como una élite política y económica va acumulando poder y riqueza mientras aumenta la pobreza, la desigualdad y la violencia. La erupción de la pandemia por COVID-19 ha desatado una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes en América Latina y el Caribe. Reconocemos los esfuerzos de los países para frenar la expansión del brote y la necesidad de adoptar medidas extraordinarias. Sin embargo, estas medidas deben enmarcarse siempre dentro del derecho internacional y del respeto a los derechos fundamentales. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha advertido que algunos gobiernos han usado la COVID-19 como una excusa para cometer violaciones a los derechos humanos, restringir libertades fundamentales del espacio cívico y socavar el Estado de Derecho. Ante esta situación, creemos que la Unión Europea debe hacer un papel clave en la defensa del espacio democrático y de los derechos humanos a través de sus relaciones políticas, comerciales y de cooperación. En estos momentos, se están terminando las negociaciones para los nuevos presupuestos de la Unión, incluyendo un nuevo instrumento de cooperación internacional. La Unión Europea ha publicado recientemente sus planes de acción. El Plan de Acción de Derechos Humanos y Democracia 2024, el Plan de Acción de Género 21-25 y el año pasado se publicó la nueva comunicación para las relaciones UELAC. En vistas a la implementación de estos planes, consideramos que es muy oportuno tener este intercambio y poder informar a las autoridades europeas sobre el actual contexto, de manera que se puedan identificar mejor las prioridades para el conjunto de la ciudadanía. Contamos hoy con tres ponentes de la región, expertos en democracia y derechos humanos, que nos van a proporcionar un breve análisis sobre el contexto actual. Y contamos también con la participación de diversas autoridades europeas, representantes de la Comisión Europea, del Servicio Europeo de Acción Exterior y europarlamentarios de varios grupos políticos. Tenemos previsto también un espacio de intercambio, de preguntas y respuestas y como tenemos una agenda ambiciosa, para que nos dé tiempo a escuchar las aportaciones de todos y todas, les pedimos que seamos breves y que respetemos los tiempos del programa. Mi colega Alice va a estar moderando el chat, en caso que tengan alguna duda o comentario, en el momento del debate se podrá usar para pedir la palabra, como nos ha remarcado antes Judith. Y mi colega Alba va a estar pendiente de los tiempos y yo misma les voy a indicar también cuando quede un minuto. Sabemos que es un reto resumir en tan poco tiempo un contexto tan complejo, pero les agradecemos este esfuerzo para que pueda haber un mayor intercambio. Hemos invitado a los eurodiputados Javi López y Mónica Silvana, del Grupo Socialdemócrata Europeo, para que hagan la introducción de este encuentro y nos puedan compartir qué iniciativas se están llevando a cabo desde el Parlamento Europeo. Javi López es el actual copresidente de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana. Y Mónica Silvana es miembro de las delegaciones para las relaciones con Mercosur y Eurolat. Adelante Javi. Muchísimas gracias Rosa. Yo quería hacer una brevísima presentación, como ya nos habéis pedido. Para mí es un placer poder participar en este encuentro de la sociedad civil y hacerlo además con autoridades, con gente de ELEAS, de la Diplomacia Europea y de la Comisión Europea para hablar de nuestras relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica y especialmente hablar sobre la preocupante situación que viven los derechos humanos en la región. Que seguimos con muchísima atención desde Bruselas y las capitales europeas. Porque es una evidencia el deterioro que se ha vivido durante los últimos años y al mismo tiempo es una evidencia que tenemos que pensar y repensar los mecanismos que usamos como europeos para ser más efectivos sobre el terreno y ser más influyentes. En una región que desgraciadamente durante los últimos años y especialmente la última década debido a las crisis internas de la Unión Europea y también los problemas y los conflictos en nuestra vecindad no ha ocupado el puesto en el radar de la política exterior que debiera ocupar y que esperamos que en los siguientes años esto se pueda mitigar. Yo quería hacer referencia a una lista de nuevos fenómenos, más allá de los antiguos a los que debiéramos de prestarle muchísima atención. En primer lugar, y se ha hecho referencia, la fragilidad de la democracia y la pendiente autoritaria que en los últimos años hemos visto como lamentablemente democracias que creíamos consolidadas se ponían al filo del autoritarismo o incluso daban pasos atrás en este sentido. En segundo lugar, el uso de los poderes de emergencia de la COVID y del coronavirus como han acabado o arrogándose algunos gobiernos poderes cuasi dictatoriales. En tercer lugar, y muy preocupante, la incapacidad de gestionar movilizaciones sociales masivas en muchos lugares, en muchos países, con un uso brutal de la violencia por parte de las fuerzas de orden y de seguridad. O al mismo tiempo, quería añadir también esperanzas truncadas, he escrito, esperanzas frustradas, procesos en los que habíamos puesto muchas esperanzas, procesos políticos, que creíamos que iban a traer más paz y prosperidad a algunos países de Latinoamérica y que están comportando lamentablemente, lamentablemente están comportando que no seamos capaces de construir esta paz que queríamos para algunos países. Y por último, quería señalar también un fenómeno nuevo al que debíamos de prestar mucha atención, la realidad que viven muchos protectores del medio ambiente en la región y del territorio, líderes sociales que se están viendo amenazados por diferentes razones en un fenómeno nuevo que debiéramos de ser capaces de gestionar. Yo lo que os diría es, la Unión Europea tiene hoy una malla de acuerdos de asociación y comerciales con la región que debe ser capaz de utilizar de forma más eficaz a la hora de gestionar los derechos humanos, eso es una cuestión fundamental. En segundo lugar, tenemos que ser capaces de repensar los acuerdos de asociación que estamos negociando, yo soy favorable a negociarlos, pero al mismo tiempo creo que tenemos que encontrar mecanismos más exigentes en términos de derechos humanos. Los acuerdos de asociación ahora mismo hay tres, por ejemplo, finalización, importantes, muy relevantes con Chile, con México y con Mercosur por parte de la Unión Europea. Pero hay que pensar cómo son más efectivos en materia de derechos humanos. Todos tienen cláusulas, pero el problema es que se convierte en una cláusula, que es una bomba nuclear casi, digamos, que la tienes para no usarla. O así lo ha entendido la Unión Europea. Y eso está comportándose poco efectivo. Esa es la realidad. Y en tercer lugar, y quería también congratularme, se ha anunciado la semana pasada un acuerdo en el Consejo para un mecanismo de sanciones en materia de violaciones de derechos humanos a gobiernos, a personas, que se va a tener que ponerlo en funcionamiento durante los siguientes años. Y que esperamos que también tenga un impacto directo en la región, un mecanismo para poder hacer sanciones a personas, a individuos, no a países, que castiguen a países enteros como hacen otros actores globales, y que sea capaz de revertir situaciones absolutamente lamentables en materia de violaciones de derechos que se vive en muchos lugares de Latinoamérica. Esta sería como la malla de opciones que tenemos, igualmente desde el Parlamento Europeo y desde la diplomacia europea, continuaremos utilizando la cooperación, que seguro que la siguiente intervención hará mucha referencia en ello, nuestra diplomacia como gran capacidad diplomática que tenemos, gran cuerpo diplomático y de todos los poderes europeos, de los estados europeos y el Parlamento Europeo humildemente, como pequeña caja de resonancia para advertir y alertar de fenómenos que nos preocupan, nos ocupan y queremos denunciar. Y en ese sentido, aquí tenéis varios grupos políticos, yo creo, aliados para todo ello. Muchas gracias, Javi. ¿Le pasaríamos ahora la palabra a su colega Mónica Silvana? Muchas gracias, Rosa, por moderar este conversatorio, este debate. Gracias al secretario general, a Micael Levy, Solidar, EULAT, y por el presupuesto al Servicio de la Diplomacia Europea que nos acompaña. Creo que el diputado Javier López ha hecho un resumen muy general de los temas que estamos trabajando desde el Parlamento Europeo, en coordinación, por supuesto, con la Comisión. La pregunta concreta, ¿qué puede hacer la Unión Europea en América Latina en tiempos de crisis? Bueno, efectivamente, dado que es un poco el tiempo que tenemos, intentaré ir al grano. Primeramente, plantear el marco sobre un tiempo de crisis, que son al menos cinco crisis las que se vive en Latinoamérica, una crisis preexistente que tiene que ver más con, obviamente, cómo combatir la desigualdad, que es el denominador común en Latinoamérica, la crisis humanitaria con la crisis venezolana, una cuarta crisis política, que efectivamente en estas democracias que creíamos consolidadas, que se vendían como modelos de desarrollo, han visto que no estaban consolidadas, y tenemos casos muy preocupantes como los vividos en Perú o en Chile últimamente. Y yo agregaría una crisis más, que es la crisis climática, ¿no? Cómo impacta el cambio climático en los países en desarrollo, en los países que, aunque sean considerados de renta media, tienen grandes niveles de desigualdad. ¿Qué puede hacer la Unión Europea sobre las crisis de la COVID en América Latina? Los socialistas llevamos meses denunciando que no se puede abordar la respuesta a la COVID con los mismos criterios de distribución anteriores a la COVID, ¿no? La cooperación de la Unión Europea se va a trabajar a través de este nuevo instrumento de cooperación, el NIDIQI, cooperación y vecindad, y llevamos meses pidiendo de que efectivamente se redefinan los criterios de distribución, dado que el foco estaba puesto, obviamente, más en África, por razones obvias vinculadas a la migración, pero creemos que este 4% reservado para América Latina es insuficiente y que, por lo tanto, dado esta nueva crisis agregada a las anteriores, merece una redefinición de estos porcentajes. Para ganar tiempo abordaré de forma conjunta la crisis económica, la social y la política. A finales de septiembre se publicó el informe justamente de perspectivas económicas de América Latina 2020, por sus siglas en INDES, Leo, producido por la OXE y la CEPAL. Este informe documenta el dramático impacto de la pandemia en los más vulnerables y marginados. Las microempresas se han visto especialmente afectadas. Y, bueno, en palabras generales también vemos como Alicia Bárcena de la CEPAL nos manifiesta que más de 45 millones de personas adicionales caerán en la pobreza en América Latina. Por lo tanto, obliga a que la Unión Europea dejemos de buenas palabras y de buenas intenciones y pasemos a hechos concretos. Por otra parte, hay muy buenas perspectivas. Creo que la Unión Europea debe cooperar para alcanzar un nuevo modelo de desarrollo, como digo, actualizado a post-pandemia. Ayer, finalmente, el anuncio que hizo el señor Borrer, el alto comisionado para la política exterior, entre las iniciativas de cooperación económica y digital, se finalizará el próximo año con la construcción de un gran cable trasatlántico de fibra óptica entre Europa y América Latina. El famoso proyecto BELLIA, que es un macoproyecto y tiene muy buenas perspectivas. Yo no es que sea escéptica, pero siempre me decanto por no caer en tantos cantos de sirena y exigir que se cierre la brecha de la desigualdad en América Latina como una cuestión prioritaria. Creo que tenemos herramientas para hacerlo. La Unión Europea puede reforzar más los programas de eurosocial, por ejemplo, o programas concretos de desarrollo, como Bridging the Gap, entre otros. Spotlight, que funciona muy bien en Latinoamérica, y creo que la clave también pasa por cómo somos capaces desde las instituciones europeas de que en estos acuerdos país que se llaman las prioridades que pone cada país con los que cooperamos, con los que llevamos una cooperación bilateral, puedan incluir obviamente a la sociedad civil y pactar estas prioridades países con la sociedad civil. Creo que es importantísimo que no sea un acuerdo del gobierno de cada país con la Unión Europea, sino que incluya la participación de la sociedad civil. Un último apunte, y no quiero robar más tiempo, es la crisis climática y qué podemos hacer desde la Unión Europea. Como sabéis, estamos trabajando, mi equipo y yo, en un informe que incluye la defensa de los pueblos indígenas como clave para mantener la biodiversidad y la adaptación al cambio climático. Precisamente en América Latina está el 50% de la biodiversidad del mundo y al mismo tiempo es una región donde el cambio climático está impactando de forma irremediable, como por ejemplo el corredor seco en Centroamérica o los huracanes que tanto están afectando a Honduras, de ETA y OTA. En la deforestación de la Amazonía yo creo que tenemos herramientas, y así lo he defendido en la última comisión de Eurolat, de Mercosur, perdón, el viernes pasado, hay herramientas en la Unión Europea para ejercer mucho más control sobre esta deforestación. Como sabéis, aprobó un informe que le pide a la comisión un marco jurídico de la Unión para defender e invertir la deforestación mundial impulsada por la Unión, donde invita a la comisión a que promueva un marco regulatorio a escala internacional con respecto a la deforestación, creo que en la Unión Europea tenemos los instrumentos y tenemos que efectivizarlos, ponerlos en funcionamiento. Como bien se refería uno de los copresidentes de Eurolat, Javi López, hay tres acuerdos de asociación que están en plena negociación, Chile, México y Mercosur, y concretamente hablando de Mercosur, creo que es muy importante dotarnos de unas relaciones con normas, y por lo tanto es importante que el Mercosur salga, pero salga con unos criterios de respeto al medio ambiente, de hacer cumplir este marco regulatorio a escala internacional de deforestación, y no me quiero alargar más porque sé que lleváis muchos puntos, aprobar el nuevo marco legal vinculante de la Unión Europea sobre la diligencia debida de las empresas, que es un informe importantísimo que está en pleno debate en el Parlamento, que se votará en pleno, en breve en pleno, y me parece que son los instrumentos jurídicos que tenemos vinculantes. Muchísimas gracias por invitarme, creo y defiendo la participación de la sociedad civil en temas tan sensibles y tan necesarios como es la cooperación al desarrollo, la ayuda humanitaria para crear espacios y reforzar la cooperación con América Latina. Muy amable. Muchísimas gracias, gracias a ambos por acompañarnos hoy, y también muchas gracias por todo este trabajo que estáis haciendo por la región desde el Parlamento Europeo. Muy importantes los puntos que señalabais, como ser más exigentes en el respeto a los derechos humanos en el marco de los acuerdos comerciales, o como recordar los grandes niveles de desigualdad en América Latina, por lo que sigue siendo tan importante seguir apoyando a los países a un ser considerados de renta media. Vamos a pasar ahora a la parte de análisis de contexto. Para presentarnos el marco general y las tendencias actuales con respecto a la situación que están viviendo las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras, contamos con Inés Posadela. Inés es especialista senior de investigación en CIVICUS, la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, y es también profesora de la Universidad ORT de Uruguay. Su labor se enfoca especialmente en las restricciones del espacio cívico y el activismo de los movimientos sociales. Adelante, Inés. Muchas gracias Rosa. Quería compartir pantalla, no sé si ustedes me habilitan. Sí, escondete. ¿Puede ser? Ahí va. Bueno, buenos días o buenas tardes a todos y a todas, y muchísimas gracias por la invitación para participar de esta conversación. Como ya anunciaba recién Rosa, mi intención es ofrecer un panorama de la situación del espacio cívico y de la sociedad civil en la región, y sobre todo, bueno, de sus necesidades de apoyo en el actual contexto. Para... Pasa... A ver... Ahí va. Entonces, entendemos el espacio cívico como un espacio tanto físico como virtual, estructurado por las libertades de expresión, asociación y reunión que el Estado tiene la obligación de respetar, de proteger y de promover. Es básicamente el aire que respira la sociedad civil, y vamos a ver enseguida que en el caso de América Latina, las violaciones del espacio cívico que cometen actores estatales se suman a las que son perpetradas por actores no estatales, que en diversos contextos el Estado no tiene la voluntad o no tiene la capacidad de impedir ni de sancionar para evitar su repetición. Pasamos para... ¿Pasamos? Para evaluar la calidad del espacio cívico, contamos con una plataforma en línea, el Civicus Monitor, que recoge insumos de la sociedad civil, tiene todo un sistema bastante complejo de puntajes, pero que se traduce en la colocación de cada uno de los países del mundo en una de estas cinco categorías, de mejor a peor, abierto, estrecho, subido, represivo o cerrado. Refiere a la calidad del espacio cívico. Una cosa importante, haciendo un poco eco de las cosas que ya se están diciendo, es que además de mirar la calificación, en este caso es importante ver también el análisis que se hace con esta herramienta de monitoreo para cada país, porque los promedios nacionales pueden resultar engañosos, particularmente en países grandes, muy diversos, con gran disparidad regional, interna, y con enormes desigualdades. Estamos hablando de la región más desigual del planeta y estamos ante un fenómeno notable de degradación del espacio cívico en países que siguen siendo políticamente democracias. Entonces, guiarnos exclusivamente por el grado de desarrollo del país o su calidad de democracia electoral puede ser que llevamos por el camino equivocado a la hora de entender y apoyar a las artistas y a las organizaciones de estos países que están claramente bajo ataque. Nuestro informe más reciente que publicamos la semana pasada, que está armado con datos del Cívico Monitor para 2020, muestra un panorama bastante desalentador para la región, con declinaciones significativas del espacio cívico, incluso en algunos países donde el espacio cívico solía ser bastante bien respetado. Hay tres países en particular que cambiaron de categoría, bajaron de categoría, Chile, Costa Rica y Ecuador, en parte en relación con la represión de movimientos de protesta emergentes en el marco de la pandemia, aunque la verdad es que hubo muchísimos casos de degradación del espacio cívico en muchos otros países que no cambiaron de categoría por un tema de puntaje. En Costa Rica vimos una ola de ataques contra personas defensoras de derechos humanos, incluido un asesinato, algo que es bastante inusual en ese país, así como la detención de manifestantes en las protestas contra las medidas económicas, el acuerdo con el FMI que comenzó en el mes de septiembre. También a principios de año vimos que se promulgó legislación para limitar las protestas. En Chile y Ecuador, de nuevo, encontramos numerosas violaciones por parte de las fuerzas de seguridad durante las protestas. En el caso de Ecuador, el gobierno rechazó los informes que daban cuenta de estas violaciones y en cambio intentó endurecer la legislación para habilitar el uso de la fuerza contra los manifestantes. Y a la vez observamos una ola creciente de estigmatización y ataques contra periodistas. En Chile se continuaron recrimiendo las protestas, aun cuando estas se volvieron esporádicas en el marco de la pandemia, se buscó criminalizar específicamente el activismo feminista y en la región de la Araucanía se intensificó la represión contra las comunidades indígenas mapuche. A nivel regional, las violaciones del espacio cívico más frecuentes en el año que está terminando han sido, por un lado, bueno, en primer lugar la intimidación y el acosto contra las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, en segundo lugar los ataques contra periodistas y finalmente los dos tipos de violaciones vinculados, no por casualidad, con las protestas, dado que esta es una región donde se protesta mucho, con mucha frecuencia, que es la detención de manifestantes y el uso de fuerza excesiva contra las protestas. En relación con la primera y la segunda, la intimidación y el acoso, estamos hablando de tácticas tales como amenazas, campañas de prestigio, citaciones policiales repetidas que buscan inducir temor y disuadir a los activistas de continuar haciendo su trabajo. Y hablamos de acoso cuando esta es una táctica repetida contra personas y organizaciones específicas. Registramos este tipo de tácticas en por lo menos 22 de los 35 países de las Américas y vimos que fueron particularmente persistentes en el caso de Honduras y de Nicaragua. En estos dos países, igual que en Brasil, en El Salvador, en Guatemala, vimos una tendencia muy importante a la estigmatización misógina de defensoras y periodistas mujeres. Luego, en relación con los ataques contra periodistas, hemos documentado esta clase de ataques en por lo menos 15 países de la región. En muchos casos estos ataques tuvieron lugar mientras los periodistas cubrían protestas y fueron muy frecuentes los ataques contra periodistas por reportar sobre casos de corrupción, sobre crimen organizado, y en este caso en particular, en este año tan particular, por criticar la respuesta del gobierno a la pandemia. México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para el periodismo y los ataques contra periodistas en México han ocurrido incluso a plena luz del día. Hubo por lo menos dos periodistas que fueron asesinados cuando estaban bajo protección policial, lo cual además pone en cuestión las deficiencias del Mecanismo Nacional de Protección. Y finalmente, bueno, vimos que ha habido protestas en por lo menos 25 de los países de la región, protestas sobre la mayor variedad posible de asuntos, sobre indignación con las condiciones económicas y sociales, la falta de apoyo gubernamental durante la pandemia, las condiciones de la cuarentena. En algunos casos, como en Paraguay, la policía usó armas de fuego contra manifestantes que pedían la flexibilización de las medidas de emergencia de la cuarentena. En casi todos los países, que más de los que puedo mencionar acá, se utilizó la emergencia por la pandemia como una excusa para reprimir a las protestas, para detener manifestantes por presuntas violaciones de protocolos sanitarios, pero la verdad es que las tácticas utilizadas siguieron siendo las mismas que se utilizaron antes de la pandemia y que se van a seguir utilizando después de la pandemia. Eso lo vimos muy claramente en Chile, pero también en muchos otros países. Next, please. Bueno, una nota simplemente para subrayar algo que ya dijeron algunos colegas antes que yo, es que el espacio cívico no es uniforme, que hay localidades específicas y hay actores específicos a los que apuntan específicamente las restricciones del espacio cívico, en general estas restricciones son impuestas por alguien, contra alguien, por algún motivo, y en muchos casos es para evitar situaciones incómodas, para evitar que ciertos actores hagan un trabajo que en general es crítico de actores poderosos, de los gobiernos y también de actores privados. En el caso de Colombia, del que enseguida nos va a hablar otro colega, bueno, es evidente, el riesgo en que se encontraban las personas defensoras en el país se incrementó con la declaración de la emergencia sanitaria, el establecimiento de la cuarentena, y además el estancamiento de los acuerdos de paz incrementó la violencia en los territorios y se cobró la vida de, no sé si decenas o centenares de líderes sociales y personas defensoras. El caso de Colombia es una de las situaciones más extremas en el continente, pero no es un caso aislado. El Cívico Monitor documentó asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en 11 países de la región, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua y Perú. La región dio cuenta del 60% de todos los asesinatos documentados por el Cívico Monitor para el terreno a nivel global, 60%. Y claramente vemos que los y las líderes indígenas, las personas defensoras de la tierra, del territorio, del medio ambiente, están particularmente en riesgo en la región. Y la persistente impunidad por estos crímenes, obviamente, alienta y perpetúa la violencia. Next, please. Bueno, lo que están viendo es un resumen de los resultados de una investigación que hicimos en 2019, antes de la pandemia, respecto de los recursos disponibles para la sociedad civil de la región. Porque los activistas y organizaciones que están bajo ataque, como acabamos de mencionar, siguen haciendo su trabajo en defensa de los derechos humanos, tienen cada vez más trabajo para hacer, enfrentan restricciones cada vez mayores, y los recursos que tienen son cada vez menores. O sea que la brecha de los recursos es cada vez más ancha. Lo que nos muestra esta investigación, que no voy a mencionar en detalle, es que, digamos, el grueso de la inversión, el grueso de los fondos que están disponibles para la sociedad civil de la región, están disponibles para hacer trabajos donde la sociedad civil duplica en gran medida o cubre brechas que dejan el Estado y el mercado, por ejemplo, en la provisión de servicios públicos, pero se invierte poco y nada en la promoción de derechos humanos, en la incidencia política, en el activismo, en el rol de control que ejerce la sociedad civil. O sea, en ese rol en el cual la sociedad civil es completamente insustituible, donde hace trabajos que si no lo hiciera la sociedad civil no los haría nadie. Y eso es particularmente grave. Y el otro elemento que salta de esta investigación es que también la inversión en la sostenibilidad de las organizaciones es ínfima. La brumadora mayoría de los recursos está marcada para la implementación de proyectos, sin una inversión mínimamente razonable en el fortalecimiento de las organizaciones y la sostenibilidad del activismo. O sea, básicamente es pan para hoy y hambre para mañana. El futuro no existe. Este énfasis en el corto plazo parece haberse intensificado en el contexto de la pandemia. Lo mismo que la brecha entre el trabajo que hace la sociedad civil y los apoyos que la sociedad civil recibe para hacer ese trabajo. Sí, voy a terminar enseguida. Por eso pongo aquí también la portada de nuestro informe sobre las respuestas de la sociedad civil a la pandemia, que salió hace costa de un mes, que enfatiza las múltiples maneras en que la sociedad civil se puso en movimiento para paliar los impactos de la pandemia y de la medida de emergencias sobre los sectores más vulnerables y marginados, mitigando las fallas del Estado, del mercado, velando por el respeto de los derechos, etc. O sea, en ese mismo contexto, donde la sociedad civil está haciendo un trabajo tapando agujeros, cosas que no haría nadie más, la supervivencia de la sociedad civil en términos de sostenibilidad financiera está puesta en cuestión. No voy a repetir esos datos que están acá, pero esto está disponible en línea para que lo miren. La mayor parte de las organizaciones que respondieron a esta encuesta enfrentaban dificultades financieras enormes con disminución de los recursos, muy significativa, en un contexto en el cual el trabajo que hacían se había multiplicado. De ahí, última, por favor. ¿Puedes disculpar si pudieras ir terminando? Sí, 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 termino. Sí, en todo caso, lo dejo para la conversación posterior. Simplemente quería, para terminar, sobre la base de este diagnóstico que nosotros hacemos, de la situación del espacio cívico y de la brecha de los recursos de la sociedad civil para poder seguir su trabajo en este contexto, es que elaboramos una serie de recomendaciones para aliados, donantes y actores que apoyan a la sociedad civil que tienen que ver con el tipo de apoyos, no solo financieros, pero el tipo de apoyos que la sociedad civil necesita para continuar operando. Que van desde la amplificación del valor y de las contribuciones de la sociedad civil para aumentar el reconocimiento y la legitimidad de la sociedad civil en estos momentos críticos para exigir a los gobiernos que den protección y apoyo adecuados a la sociedad civil, hasta la flexibilización de los apoyos para que puedan cubrir costos operativos de las organizaciones, la redirección de apoyos a activistas y organizaciones, a veces grupos pequeños e informales que nunca entran en ningún proyecto, en ningún programa, y que sin embargo son las que están llevando el grueso del peso, de los esfuerzos que se están realizando en este momento. De modo que las dejo planteadas nomás para luego conversarlas en el curso de este tema. Gracias, Inés. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la claridad de tu exposición y por resumir en tan poco tiempo los principales retos que enfrenta la sociedad civil en toda la región. Nuestro segundo panelista es Manfredo Marroquín, miembro fundador de Acción Ciudadana, organización dedicada a la lucha contra la corrupción y por la transparencia, y que es el capítulo de Transparency International en Guatemala. Manfredo es politólogo y activista con más de 20 años de experiencia y nos va a hablar de la crisis política y social que está viviendo en estos momentos Guatemala. Adelante, Manfredo. Muchas gracias, Rosa. Un saludo muy cordial a todos. Bueno, yo quisiera en este contexto que ya se describió de la región hablar en particular de la crisis que padece Guatemala. Guatemala tiene una crisis de calado profundo que no es de coyuntura, es estructural y sistémica, alimentada por la resistencia de las élites político y económica a introducir reformas y cambios graduales. La resistencia a este cambio ha causado una presa de temas y problemas que siguen sin resolverse en las últimas décadas y amenaza con romper e implosionar el sistema. La expulsión de la CICIG trajo un contraataque brutal de las redes político-económicas afectadas por las investigaciones de corrupción. Se incrementó exponencialmente el acoso contra jueces, fiscales y magistrados independientes que participaron en investigaciones y sentencias en casos emblemáticos de corrupción. Esta semana tuvimos un caso muy particular contra el fiscal Juan Francisco Sandoval, que es el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que fue una herencia de CICIG y que está siendo acosado internamente por la misma fiscal general que nombró a una fiscal, por ejemplo, solo les pongo este caso, nombró una fiscal especial para investigarlo y resultó que esta fiscal especial tenía vínculos con un investigado por esa fiscalía y por otro lado, el día siguiente que fue nombrada tuvimos el conviviente de esta fiscal especial fue arrestado con fines de extradición a Estados Unidos por caso de narcotráfico. Imagínense ustedes la fiscal que había sido nombrada para investigar a quien lleva a cabo estas investigaciones. La toma del control y cooptación de los tres poderes del Estado, del Ministerio Público y de casi toda la institucionalidad cuesta a las órdenes de lo que acá en Guatemala conocemos como el Pacto de Corruptos. Las pocas instituciones que no logran controlar todavía como la Corte Constitucional y la Procuraduría de Derechos Humanos las tienen bajo permanente acoso. Este acoso contra operadores de justicia se suma a los crecientes ataques contra periodistas, líderes campesinos e indígenas. Esta alianza de poderes fácticos impulsa una agenda de reformas regresivas que buscan restringir derechos y espacios que ya se consideraban conquistados, incluida la aprobación de una ley de ONGs por parte del Congreso, eso fue a inicios de este año, que restringe el actuar de las organizaciones. Esta ley afortunadamente fue impugnada por asociaciones civiles y logramos detenerla provisionalmente con un fallo de la Corte Constitucional. Algunas recomendaciones para ir concluyendo. Buscar canales de cooperación más directos con los actores de la sociedad civil que están siendo víctimas de acoso y cierre de los espacios gubernamentales. Buscar interlocutores en el sector empresarial que son más proclives a reformas y cambios en las estructuras de poder y de gobierno. En el sector privado también hay divisiones importantes y hay aliados de cambios. Aplicar sanciones individuales como lo hace, por ejemplo, acá en Estados Unidos con la ley Magnitsky a personas involucradas en violaciones de derechos humanos pero también en redes de corrupción y de impunidad. Y finalmente buscar la cooperación bilateral que no favorezca a organismos que están controlados por estas redes político-económicas vinculadas a corrupción e impunidad. Muchas gracias, Mónica. Muchísimas gracias. Manfredo puede ilustrar esta situación en Guatemala que puede ser también representativa de lo que ocurre en otros países de Centroamérica. Para hablar ahora del contexto actual en Colombia, hemos invitado a Yomari Ortegón, quien es integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Es abogada y defensora de los derechos humanos con experiencia de litigio ante el sistema interamericano de derechos humanos de más de 20 años y su intervención se va a enfocar en la criminalización de la protesta social y los ataques a personas defensoras en Colombia. Adelante, Yomari. Muy buenas tardes a todos y todas. Agradecimientos al grupo de trabajo UELAC por organizar esta conferencia sobre los espacios democráticos en América Latina. Un saludo al eurodiputado Javi López, a las eurodiputadas Mónica González y Pili Mets y a todos los que me dieron en la palabra. Como ustedes saben, el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno y la guerrilla FARC generó mucha esperanza en Colombia que se mejorara la situación humanitaria, la promesa de que los crímenes que se habían cometido no se repitieran y la apertura de espacios democráticos. Cuatro años después, vivimos un incumplimiento del acuerdo de paz, como ya lo había mencionado Inés, un cierre del proceso de negociaciones con la otra guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional y un agravamiento de la situación humanitaria en todo el país. Este año han sido asesinados 60 excombatientes de las guerrillas FARC, con lo cual serían 255 desde la firma del acuerdo. Se ha identificado la presencia de grupos armados en más o menos el 90% del territorio nacional y este año se han documentado 79 masacres que se han incrementado desde la suscripción del acuerdo. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que era el organismo creado por el Acuerdo de Paz para definir la política de desmantelamiento de estos grupos, no ha cumplido su misión, en parte por la inercia del gobierno nacional. E igualmente, regresando a nuestro tema central sobre cierre de espacio cívico, este año han sido asesinados 292 líderes y liderestas sociales. Es una cifra que aumenta día a día. Igualmente, se han incrementado las amenazas, particularmente después de las jornadas de movilización que se vivieron en el mes de octubre. Las agresiones contra mujeres defensoras también han aumentado y reflejan sesgos y estereotipos de género. Durante la pandemia, vivimos un incremento de la violencia policial y de la militarización, lo cual va en contravía de esta búsqueda de paz en la que nos hemos empeñado. Un número importante de movilizaciones de este año estuvieron motivadas justamente por la falta de garantías sociales y económicas para enfrentar el aislamiento obligatorio decretado por la pandemia. La campaña Libertad Asunto de Todas ha documentado que desde agosto de 2018 se han producido 2.854 detenciones, 1.177 casos de personas heridas, 27 de ellas con lesiones oculares. Varias han perdido sus órganos de la visión. Se han presentado casos de violencia sexual y 72 casos de homicidio. En el mes de marzo fueron asesinados 24 internos de la cárcel Modelo que protestaban por la falta de medidas sanitarias para enfrentar la pandemia. El abuso policial tuvo su punto más álgido durante el pasado mes de septiembre cuando se registraron protestas sociales por las torturas y el asesinato de una persona en una estación de policía. En este evento fueron asesinadas 13 personas con armas de fuego. Las investigaciones no han avanzado, ningún agente estatal ha sido detenido y eso también hace rememorar el asesinato en noviembre del año pasado del joven Dylan Cruz quien se manifestaba pacíficamente cuando fue asesinada. La investigación de su caso se encuentra en la jurisdicción penal militar. Igualmente la pandemia significó al igual que en toda la región un aumento exponencial de casos de feminicidio de violencia intrafamiliar y sexual. Si bien las llamadas a los servicios de emergencia aumentaron quiere decir que aumentaron los canales de atención y asesoría para las mujeres se redujeron las investigaciones y los exámenes forenses quiere decir que la pandemia generó nuevos obstáculos para el acceso a la justicia para las mujeres niñas y jóvenes. Frente a este contexto quisiéramos destacar dos escenarios positivos. El primero que las organizaciones que hacen parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad presentaron una propuesta de directrices para una política que permita desmantelar los grupos sucesores del paramilitarismo y que en septiembre de este año la Corte Suprema de Justicia falló en favor de la ciudadanía una acción de tutela que presentamos una serie de organizaciones por el derecho a la protesta que ordena entre otras la construcción de un protocolo participativo para reducir las violaciones a derechos humanos que se cometen en estos contextos. Volviendo a la pregunta de este foro ¿qué puede hacer la UE en tiempos de crisis? ¿Qué puede hacer el respecto de Colombia? Deberíamos concluir yo Mari cuando puedas. Primero continuar el respaldo financiero y político al acuerdo de paz que se llame la atención de nuestro gobierno para que adopte garantías en favor de los defensores excombatientes comunidades en riesgo aprovechando los mecanismos del acuerdo e incluir como parte esencial del plan de acción para los derechos humanos y democracia las medidas específicas para responder a estas medidas. Ahora como lo dijo Inés Pusadella el espacio cívico es el aire de la sociedad civil y en América Latina nos estamos asfixiando. Requerimos un nuevo pacto social que priorice la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias Xiomari por haber resumido el momento que estáis viviendo en Colombia y por resaltar también y denunciar esta grave situación que están viviendo las mujeres. Se han dicho cosas muy interesantes algunas de las recomendaciones apelan directamente al papel que puede jugar la Unión Europea y los Estados miembros velando y promoviendo la coherencia entre las políticas internas y los impactos de su política exterior. Entonces creemos que es importante poder escuchar ahora la visión de los representantes de las instituciones europeas que nos acompañan. Voy a dar la palabra al Servicio Europeo de Acción Exterior Jacob Tam jefe adjunto de la División de Asuntos Regionales para las Américas. Tendría unos tres o cuatro minutos. Adelante. Creo que sí que está conectado Jacob Tam si no mientras verificamos voy a pasar a la siguiente persona que nos acompaña también del servicio no de la Dirección General de Cooperación está con nosotros el jefe de sección de Derechos Humanos en la Dirección General de Desarrollo Jonathan Van Merbeek. Adelante Jonathan Perdón que justo se me cortó el micrófono ¿me oye bien? Sí lo escuchamos no le vemos ahora Esperen un segundo porque estoy con dos ordenadores aquí mi conexión no es la mejor un segundo bueno primero antes que nada quería dar la gracia por esa conferencia extremadamente interesante y oportuna para nosotros porque como quizás lo sabráis estamos ahora mismo empezando el proceso que llamamos lo que llamamos programación de nuestros fondos para 2021 2028 todavía no tenemos el presupuesto formalmente aprobado pero ya estamos empezando a consultar con sociedad civil y por eso les recomiendo a los colegas a Jamari a Manfredo de poder contactar con nuestras delegaciones en nuestros países porque estamos haciendo rondas de consultaciones con sociedad civil para ver un poco cuál es la situación en el país y lo que se puede hacer es cierto lo que decía no sé si era Javi o Mónica que es verdad que no hay un incremento de fondos bilaterales de cooperación a nivel de los países pero sí que hay un incremento de los fondos temáticos lo que llamamos fondo temático para derechos humanos y democracia y también de fondos para la sociedad civil y les quería comentar porque comparto totalmente la análisis de la situación no tengo tiempo para hablarlo más pero lo que decía Inés de Silicus un poco sobre la situación lo compartimos totalmente es nuestro propio análisis como Comisión Europea y por eso hemos hecho poner un enfoque muy importante sobre esa restricción del espacio cívico por el mundo y sobre todo en América Latina pero no solo porque es un problema global y habrá fondos especialmente para el monitoreo de la situación y lo que queremos es trabajar para la sociedad civil para que la sociedad civil nos pueda alertar de los problemas de las situaciones para poder actuar cuanto antes actuar a través de nuestro diálogo político que tenemos con los gobiernos a través de nuestros fondos bilaterales porque podemos imponer condiciones a los gobiernos cuando trabajamos con el gobierno de Guatemala por ejemplo o de Colombia tuvimos por ejemplo muy buenos proyectos de apoyo por ejemplo a SISIG en Guatemala y estuvimos siguiendo de muy cerca la propuesta de ley para la sociedad civil eso sí que podemos ayudar por ejemplo podemos apoyar cada vez que haya perdón que haya instituciones crédibles en el país estuvimos apoyando por ejemplo en Colombia todos los procesos de paz hay países en los que sí que se puede trabajar en países donde es más difícil trabajar directamente con el gobierno con por ejemplo defensores del pueblo o comisiones nacionales de derechos humanos o el gobierno directamente sí que trabajamos por ejemplo con Naciones Unidas por ejemplo estamos con con el alto aficionado de derechos humanos por ejemplo en Venezuela tenemos sobre todo con la sociedad civil porque esos insumos temáticos van sobre todo directamente a los fondos a la sociedad civil ella misma trabajar con ustedes para realmente cambiar la situación en el país y eso es algo en ese sentido para nosotros es muy importante poder seguir contando con vosotros con este tipo de reunión puedo confirmar que el Parlamento apoya mucho porque recibo todas las semanas preguntas parlamentarias del Parlamento Europeo sobre la situación en los países y lo que hacemos con estos fondos sobre todo los fondos temáticos para derechos humanos les puedo asegurar que nos siguen de muy cerca Rosa y encanto de responder a cualquier pregunta gracias muchas gracias Jonathan daría ahora la palabra a Jacob como decía antes jefe adjunto de la División de Asuntos Regionales para las Américas tenemos un problema con tu micrófono Jacob tenemos un problema técnico no, no lo escuchamos mientras vemos si podemos resolverlo está con nosotros también la eurodiputada Tilly Metz que debido a un cambio en su agenda tiene que salir antes del evento y no podrá acompañarnos para las conclusiones entonces sería el momento en que le daría la palabra Tilly es eurodiputada del grupo de los Verdes Ale y es presidenta de la Delegación para las Relaciones con los Países de América Central Muchas gracias espero que me oigan gracias por adaptar el programa un poquito ya que voy a tener que marcharme un poco pronto como bien ha dicho soy de los Verdes pero también presido la Delegación para Relaciones con Países en Centroamérica gracias a todos los representantes de la sociedad civil por compartir su perspectiva estaba escuchando con muchísima atención la región que yo más conozco es Centroamérica y desgraciadamente hay demasiados ejemplos de violaciones de derechos humanos y es cada vez más difícil para los defensores de los derechos humanos de actuar sin intimidación y ataques además la libertad de prensa está siendo atacada sobre todo en El Salvador donde el presidente Geller está ejerciendo mucha presión sobre los medios libres en Nicaragua el Parlamento ha aprobado recientemente un nuevo proyecto de ley que hace que sea más difícil para las ONGs funcionar ya que van a tener que registrar como lo que ellos llaman agentes extranjeros es terrible porque hace unas semanas leí el asesinato de un un señor indígena en Honduras que fue asesinado por las fuerzas hondureñas o estadounidenses y tras esta hasta ese senato hubo un caso de un señor que fue torturado un indígena que fue torturado para intentar sacarle información es terrible es terrible esta situación hay muchos ejemplos de violaciones de derechos humanos como activistas que son detenidos en Honduras desde hace 15 meses por haber se manifestado pacíficamente contra las empresas mineras cuyas explotaciones amenazan las fuentes de agua dulce para las comunidades o el caso de Beka Casares que fue asesinada en el 2016 por haber con éxito organizado una campaña en contra de la construcción de una presa hidrólectora eléctrica yo creo que lo que podemos hacer a partir del Parlamento Europeo en primer lugar es concienciar y ayudar ejerciendo la presión internacional y yo he sugerido que intentando ejercer presión además se va a conceder un premio el premio Sackermaniana al Parlamento al Parlamento a una de esas organizaciones que está perseguida en Centroamérica así publicitamos de alguna manera la situación de estas organizaciones en segundo lugar tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo tenemos que seguir trabajando con la sociedad civil en los países sobre el terreno para ofrecer nuestro apoyo y gracias a estas herramientas online lo podemos hacer podemos trabajar con las ONGs sobre el terreno para tener información de primera mano de estos países y en tercer lugar y eso se mencionó antes a través de acuerdos comerciales con Latinoamérica en el caso de Centroamérica la Unión Europea tiene un acuerdo de asociación pero aún está sin ratificar por parte de todos los países de la Unión Europea por ejemplo el Parlamento de Balón y Bruselas aún no lo ha ratificado eso se basa en tres pilares la colaboración política y el comercio pero como no se ha ratificado solo funciona el pilar de comercio pero en este caso sería bueno que los otros dos pilares funcionasen y luego la Unión Europea tiene un acuerdo de partenariado en Centroamérica y otras cosas y con eso voy a terminar mi breve presentación y voy a sacar conclusiones acerca de lo que puede hacer el Parlamento Europeo es el respeto a la debida diligencia el año que viene vamos a ver una iniciativa legislativa sobre la diligencia debida obligatoria en todos los casos eso lo tenemos que hacer para que la legislación se convierta en una herramienta efectiva contra los abusos de los derechos humanos en las cadenas de suministro para las empresas haremos un seguimiento de esta situación en los distintos países también que van a celebrar elecciones por ejemplo el caso de Honduras del año que viene lo que para mí es importante como la presidenta de la delegación de Sudamérica es hablar en igualdad de condiciones con nuestros países a través del diálogo la cooperación y el intercambio mutuo que podemos hacer las sanciones solo debería ser en el último el último resorte cuando ya no queda comunicación entre las partes estaré terminando me queda un minuto ya me perdonarás que me voy a tener que marchar siento envidia de Jonathan pero desgraciadamente no hablo castellano estoy yendo a clase pero no estoy progresando mucho siento cierta envidia de mi compañero en el Parlamento Europeo que puede hablar castellano pero ya ven son distintos niveles a los que tenemos que actuar para realmente luchar y evitar esto la violación de los derechos humanos y los derechos medioambientales muchísimas gracias gracias por su intervención y gracias también por todo el trabajo y por apoyarnos en el premio Sáharov vamos a probar si el colega del Servicio Europeo de Acción Exterior puede ahora dirigirnos unas palabras Jaco no lo escuchamos ahora sí ahora sí adelante ok pues excelente estaba justo pensando en los beneficios de las videoconferencias así que que se pueda hablar con gente de todo el mundo y ahí lo tenía que tragar pero pues aquí estoy muchísimas gracias soy Jacob Tam trabajo en nuestro servicio exterior la diplomacia de la Unión Europea el IAS y pues muchísimas gracias por esta invitación y gracias especial a ustedes en el grupo de trabajo de OILAC por organizar esta importante discusión y también por supuesto los colegas del Parlamento a Javi López a Mónica Silvana por todo lo que están haciendo para para fomentar nuestras relaciones con esta importante región y pues estoy muy contento también de ver que tenemos una amplia participación por el otro lado del Atlántico y escuchar un poco de primera mano de las diferentes preocupaciones y pues visiones que tienen sobre 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 esta agenda porque tal vez algunos de ustedes escucharon nuestro alto representante el vicepresidente de la comisión Joseph Porrell la otra semana cuando habló se dirigió al fórum de los ONGs y habló un poco sobre pues su visión en cuanto a la situación pero ahí de una forma más global yo creo que pues su mensaje fue bastante claro y es que el 2020 no ha sido un muy buen año para para los derechos humanos pues globalmente vemos como ustedes han explicado que no solo en América Latina pero sino en otras partes del mundo la pandemia el COVID-19 pues ha sido en algunos casos utilizados como un pretexto para imponer pues más restricciones a las organizaciones de la sociedad civil y además de más violaciones a los derechos humanos lo que mencionó también el otro representante yo creo que ahí lo indicó también los colegas del parlamento que también pues estos últimos dos meses son bastante intensos pues aquí en Bruselas hemos lanzado pues una serie de importantes iniciativas que creemos pues pueden ponernos un poco pues más a la par de estos desafíos enormes que estamos pues enfrentando se mencionó el plan de acción de derechos humanos también pues lanzamos recientemente el plan de acción de igualdad de género y además pues esta esta medida pues bastante única para nosotros de tener como un régimen global para sanciones de entidades e individuos que han cometido violaciones de derechos humanos lo que nos da pues otro pues instrumento bastante poderoso para 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 este trabajo que estamos haciendo bueno como ustedes han explicado este este escenario un poco complicado a nivel global se se ve pues muy presente y todavía más preocupante yo diría en en la región que estamos hablando latina y caribe y ustedes han han hecho presentaciones mucho más sofisticados y con mucho más conocimiento que que lo que yo podría ofrecer en cuanto a los diferentes pues la situación de los derechos humanos por lo general los diferentes nuances que existen y también ah mira ya estamos en un y pues también algunas luces que que explicó la colegia de Colombia yo creo que tres puntos que me parecen como relevantes en este sentido el primero que estamos pues en un momento de construcción de agendas con América Latina y el Caribe justo ayer tuvieron nuestros ministros de las relaciones exteriores para América Latina y la Unión Europea una reunión virtual que que se trató sobre todo de cómo podemos trabajar conjuntamente para para enfrentar la pandemia y ahí se lanzó una una reflexión importante sobre las limitaciones de nuestro modelo de desarrollo y la importancia de replantearlo y construir una nueva agenda que es pues más sostenible en su en su en sus dimensiones pues verde digitales inclusivas yo creo que esto nos plantea pues una una oportunidad muy importante ya que pues esta nueva agenda de construcción tiene que ser una agenda que va mucho más allá de los gobiernos por supuesto el segundo tema que quería poner sobre la mesa es justo el tema de programación y cooperación pues ya estamos como mencionó nuestro colega de DEVCO pues con fondos que tenemos que programar y ver como mejor podemos organizar para reflejar nuestras prioridades con la región y ahí tenemos que trabajar muy de cerca con ustedes en en definir estas prioridades las modalidades que que requieren pues los desafíos que tenemos adelante y pues como tercer punto porque sé que el tiempo se acabó también pues las implicancias que tiene este nuevo paquete poderoso de derechos humanos que que hemos lanzado a nivel global para América Latina como mejor podemos aprovecharlo aprovechar esto y los diferentes instrumentos políticos en comercio de cooperación que tenemos pero bueno son temas muy grandes y pues estamos aquí para escuchar de ustedes y cualquier pregunta que tienen gracias Bueno muchas gracias a Jacob y a Jonathan por acompañarnos por compartirnos vuestra visión y habernos actualizado sobre el trabajo que se está llevando a cabo desde las instituciones es ahora el turno de abrir el debate para que puedan hacer llegar sus preguntas a las autoridades europeas que nos acompañan o a los expertos en la región han estado ya pidiendo la palabra a través del chat nos quedan unos casi 20 minutos les pedimos que sean muy breves en sus preguntas y que indiquen al inicio a quien se dirige su pregunta y les propongo que tomemos primero unas tres preguntas y abramos una ronda de respuestas por favor pueden poner su cámara y su micro mis colegas me han preparado aquí la primera persona a la que le daría la palabra es Jimmy de AMS Nicaragua Buenas tardes buenos días desde Nicaragua estamos viviendo una crisis bueno vivimos un estado policial y tenemos las mismas similitudes en cuanto a la ley que es restringitiva violencia y todo hasta ahora hemos solicitado que se aplique la cláusula democrática con el acuerdo de asociación que tienen con América Central hasta ahora ese llamado para esa aplicación de esa cláusula democrática ha sido en vano no hemos logrado ninguna aplicación ningún sentido práctico ¿cuánto tiempo podemos esperar más de que realmente este instrumento responda a las necesidades que está pasando no solo en Nicaragua sino toda Centroamérica que estamos viviendo una situación bastante que va en franco deterioro de los derechos humanos y no se ve que va a calmarse este año pronto Nicaragua va para elecciones y va a aumentar el nivel de represión entonces ¿cuándo va a ser ese momento preciso en que sintamos que realmente eso se va a hacer aplicar porque fue parte de cuando se firmó el tratado de acuerdo eso se vendió como un proceso que iba a ir a respetar y iba a impactar en los derechos humanos pero hasta ahora no ha impactado en nada Gracias Jimmy Pregunta para las autoridades europeas En segundo lugar le doy la palabra a Marta Inés de la Coordinadora LAC de Pax & Crisis Internacional Colombia Muchas gracias La pregunta para los funcionarios de la Unión Europea y algunos parlamentarios europeos que aún permanezcan en el webinario ¿Cuál podría ser el impacto de la iniciativa legislativa de la Unión Europea sobre debida diligencia en el ámbito de derechos humanos y medio ambiente para las comunidades que resisten al extractivismo en América Latina y que han sido víctimas de violaciones a derechos humanos de presiones de represión desplazamiento forzado contaminación etcétera? Ya vi que Jonathan respondió con un enlace de web a Pat Ryan pero podrían por favor brevemente respondernos a esta inquietud sobre debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente gracias Gracias Marta Y Ingrid Wehr de Heinrich Wehr Centroamérica Salvador Sí Hace poco antes de la Heinrich Wehr oficina regional con el sur y tengo una pregunta para las autoridades diputados europeos presentes porque Chile es uno de los países con el cual se va a firmar pronto un acuerdo de nueva generación igual Chile es un país que bajo de narrow a abstracted tiene un problema de masivas violaciones a los derechos humanos que no se han aportado y la mayoría de los productos que se exportan a la Unión Europea contienen un alto contenido de agua en un estado que no garantiza el derecho humano al agua así que ¿cómo podrían aportar instrumentos de derechos humanos dentro de este acuerdo para mejorar la situación de derechos humanos en Chile? Gracias abro turno de respuestas muy brevemente quizá Tilly como tiene que salir antes y también la han interpelado y luego los colegas de EIS y DEFCO Creo que las dos primeras preguntas cuando escuché Centroamérica pues claro es mi tema bueno ¿cuánto tenemos que esperar? pues tenemos ese acuerdo de asociación como decía tenemos un partenariado una asociación un acuerdo para América Central pero no entra en los detalles de la cooperación ni tampoco en los aspectos políticos como decía solo está en aplicación el pilar de comercio así que para mí esto es algo lamentable en la delegación de América Central lo que queremos es mantener el contacto y bueno claro todo es más difícil con el tema del COVID pero bueno no es excusa en el 2021 queremos hablar con las autoridades belgas porque es Balonia una parte de Bélgica quien tiene que rectificar su posición en cuanto a este acuerdo para poder aplicar esa cláusula no puedo prometer nada pero espero que cuando se empiece el debate será en el 2021 con Bélgica porque es lo único que nos lo impide de esta manera tendríamos más impacto y mejor cooperación si tuviéramos este acuerdo de cooperación no digo que lo vayamos a tener en el 2021 pero tenemos que seguir negociando para conseguirlo sobre todo se mencionaba Nicaragua pero también Guatemala Honduras nos podría dar otro nivel de impacto otra calidad en nuestro trabajo en cuanto a la cuestión de la dirigencia de vida pues la comisaria sí que decía o prometió que iba a haber avances a nivel legislativo y que tenemos que tener un texto obligatorio que diga que los derechos humanos no sean un intercambio no sean un tema de intercambio si no se garantizan los derechos humanos y la protección ambiental pues que no se pueda negociar pero bueno todavía no tenemos un texto sobre la mesa pero creo que bueno esperamos que en el año 2021 o más tarde del 2022 que lo tengamos sobre la mesa y creo que esto sí que podría cambiar las cosas de forma más clara así que espero realmente que esta legislación se ponga en marcha para que sea una obligatoriedad gracias quizás Jacob o Jonathan sí pues hubo algunas preguntas sobre los los diferentes desacuerdos que estamos negociando pues en Centroamérica y también pues en Chile y pues muchas gracias yo creo que es importante pues decir de forma general que el tema de derechos humanos es un es un tema que tratamos nosotros por varios canales varios canales políticos varios canales de cooperación y también pues dentro de estos de esta nueva generación de 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 acuerdos de asociación que no son no son solo de comercio que estamos negociando con 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 la región y también ahí se incluye a México y y Mercosur nosotros vemos que estos acuerdos son parte pues de este paquete grande que utilizamos nosotros para tratar el tema de derechos humanos con 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 los países en los acuerdos asociación asociación pues ahí establece pues varios posibilidades y y y y áreas que podría ser tratados en en el diálogo político por ejemplo o en el en el diálogo pues más sectorial entonces lo que nos lo que nos lo que nos da estos diferentes acuerdos es es un es un marco acordado entre los entre los dos partes para poder tratar pues asuntos de interés común como 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 es el tema de derechos humanos así que es un es un es una forma amplia que tenemos nosotros para trabajar el tema de derechos humanos y los acuerdos asociación y comercio libro son pues otro otra parte de de este instrumento de estos de este paquete más grande gracias jonathan no sé si quieres completar si si quizás lo que completar sobre la situación en nicaragua o sea no y la debida de diligencia hay que distinguir lo que son sanciones económicas que impactan sobre todo un país y también la posibilidad de tener sanciones específicas individuales sobre altos responsables del país como en nicaragua por ejemplo y en ese sentido yo creo que es muy buena noticia tener ahora también un instrumento de sanciones específicamente individuales de derechos humanos una ley magninsky como lo comentaba el colega de guatemala pero al nivel de un europeo van a ser sanciones específicas para algunas personas que no van a impactar sobre la población en sí luego sobre la nueva propuesta europea de debida diligencia hay que distinguir otra vez lo que son acuerdos comerciales que impactan sobre los exportadores en América Latina y esa propuesta que impactaría sobre las empresas basadas en Europa los importadores ellos van a ser responsables ante tribunales de todo su canal de valor o sea que entonces van a tener que sí o sí necesariamente forzar las empresas en América Latina también de respetar esas medidas lo que pasa es que esa propuesta todavía no se ha presentado se presentará el enocoviena que viene y es una propuesta horizontal lo que ya tenemos son medidas específicas a ciertos sectores tenemos medidas en el sector por ejemplo mineral oro que se aplica sobre por ejemplo la exportación de oro o de texten o de tantanium y también por ejemplo de la leña pero lo que nos faltaba todavía era una ley digamos una directiva a nivel europeo que se aplicará para todos los tipos de importaciones hacia Europa y eso es lo que haría esa propuesta directiva que presentaremos en el que viene muchas gracias tenemos también con nosotros a Olivier Coupleur de la Dirección General de Comercio quien es coordinador para las relaciones comerciales con América Central y México entonces le doy la palabra también para que pueda responder si hola a todos me escuchan si adelante muchas gracias pues muchas gracias por invitarme a ese grupo de trabajo y efectivamente me ocupo del acuerdo de asociación con Centroamérica como lo decía la diputada Tilly Mets efectivamente hoy día los pilares políticos y de cooperación no están funcionando por el momento pendiente de la ratificación de Bélgica pero tenemos el pilar comercial en el cual tenemos un capítulo de comercio y desarrollo sostenible que permite de una cierta manera diálogos en temas como temas de derecho laboral en el cual seguimos las convenciones laborales de la Organización Internacional del Trabajo y las principales convenciones laborales este año tuvimos nuestro comité en el cual tuvimos la oportunidad de discutir con los diferentes Estados de Centroamérica sobre temas como el derecho de reunión de los sindicatos la violencia hecha contra sindicalistas hablamos también del tema de trabajo de los niños y también tenemos durante esas discusiones sobre temáticas medioambientales sobre cómo promover el desarrollo sostenible y tuvimos muchas presentaciones en los diferentes subcomités sobre el proyecto de la política del Green Deal de la Unión Europea y las dificultades que los países de Centroamérica van a tener en adaptarse a estos nuevos estándares medioambientales en ese capítulo también del desarrollo sostenible hay también un trabajo importante que se hace con la sociedad civil y Gerhard Kalauser que está presente en ese grupo participó y hizo recomendaciones que fueron tomadas en cuenta en la Junta del Desarrollo Sostenible y tuvimos una reunión con la sociedad civil para hablar de esas propuestas propuestas de recomendaciones además de esa ventana de diálogo y discusión sobre temas de medioambiente y de derecho laboral hay un nuevo elemento que va a llegar en la D-R-Trade que me parece muy importante que ustedes estén al corriente el 16 de noviembre la comisión lanzó un sistema de quejas que va a reforzar la posibilidad para los estados miembros de la Unión Europea para los estados de Centroamérica la sociedad civil cualquier ciudadano de la Unión Europea de mandar una guerra en caso de la violación de un compromiso tomado en el acuerdo de asociación o sea que ese nuevo sistema que fue lanzado el 16 de noviembre formalmente lo pueden ver en los sitios internet de la D-R-Trade donde se explica cómo una guerra se puede presentar y eso es un cambio en la manera que nosotros estuvimos trabajando en los últimos años tenemos ese diálogo permanente con los estados de América Central y la sociedad civil pero ahora también vamos a tener ese sistema un poco más formalizado que se va a poner poco a poco en marcha a partir del año próximo muchas gracias muchas gracias Olivia también bueno como faltan solo dos minutos hemos llegado ya al final de nuestro encuentro no tendríamos tiempo para tomar más preguntas pero nos pueden contactar para dar seguimiento al evento a las direcciones de correo que vamos a poner ahora en el chat esperamos que la información compartida hoy nos sirva a todas y todos para seguir trabajando en este fortalecimiento de las relaciones entre ambas regiones como se ha dicho a lo largo del evento la Unión Europea puede jugar un rol importante y esperamos que las principales demandas de la sociedad civil sean escuchadas y que se apueste por un modelo de relaciones basado en los derechos humanos y que cuente también con una perspectiva de género desde el grupo de trabajo para UELAC estaremos dando seguimiento a este evento y retomando algunas de las ideas y de las propuestas compartidas y esperamos mantener este diálogo fluido con las autoridades europeas a quienes invitaremos a una reunión de seguimiento el próximo año por nuestra parte ya solo nos queda agradecer en nombre de todo el grupo la participación de todas y todos ustedes especialmente las intervenciones de nuestros panelistas y de las autoridades europeas invitadas también agradecemos al fantástico equipo de intérpretes que nos ha estado acompañando y a todas y todos los que han hecho posible este evento en línea cuídense y que tengan una buena tarde que nos ha estado